¡Vamos a cocinar! ¡Qué huele tan rico! ¡Es una parrilla para asado! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡Se ve muy delicioso el asado! ¡Dame un pincho, por favor! ¡Sí! ¡Qué rico el pollo! ¡Solo verduras! ¿Por qué solo verduras? ¡Aquí tienes! Mentón, brócoli, champiñón y pollo ¡Cambia, cambia! ¡Pescado, por favor! ¡Quiero comer pescado! ¡Ah! ¡Quieres pescado! ¡Espera! ¡Quiero un pescado muy grande! ¡Rápido! 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 ¡Tengo mucha hambre! ¡Rápido! ¡Mi parrilla! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname! ¡Fue sin culpa! ¡Pero no está fijo! ¡Se dañó totalmente! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No hay manera! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vengan a la tienda de juguetes! ¡Vengan! 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 ¡Aquí es! ¡Arréglanlo por favor! ¡Pues mi culpa se rompe así! ¡Cracac! Eh, así no arreglamos, solo vendemos Todo es para vender ¿Tú no puedes arreglarlo? ¿Qué hago con esto? Ah, en vez de arreglar, tengo uno nuevo ¡Tadá! Entonces voy a comprarlo para ti, esto ¡Es muy bueno! ¿Cuánto vale? Tengo dinero Con 300 dólares Pero tengo solo eso ¿No hay descuento? No, cambiémoslo No, 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 no Entonces, ¿dónde lo arreglamos? Ah, al lado hay un lugar para arreglarlo ¡Ah! ¡Allá es! ¡Allá, allá! ¡Vamos, vamos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Sí, adelante! ¡Esto está roto! ¡Por favor, arreglalo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Uy! ¡Está totalmente roto! ¡Chao! ¡Pero voy a arreglarlo ahora mismo! ¡Ay, sí! ¡Por favor! Ok ¡Ya terminé! ¡Ya está listo! ¡Muy bien! ¡Y dinero! ¡30 dólares! ¡30! ¡Pero tengo solo 2 dólares! ¡Ah! Voy a cocinar un asado rico y te lo cambiamos, y te lo cambiamos ¡Bueno! ¡Yo tenía mucha hambre! Ok ¡Ok! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vamos a cocinar! ¡Tráemelo rápido! ¡Tengo mucha hambre! ¡Voy a cocinar rápido! ¡Pimentón! ¡Champiñón! ¡Pollo! ¡Y pescado! ¡Cómetelo! ¡Comer picho es tan difícil! ¡Y eso es gratis! ¡Gracias! ¡Pero puedo comerlo! ¡Es la cabeza del pistón! ¡Pues gracias! ¡Chao! 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 ¡Tengo que llevarlo! En la caja de hamburguesa ¡Empaquemos la hamburguesa! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Supe delicioso! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Goram! ¡Cocinas muy bien! Entonces, la próxima vez nos vemos con otros juguetes. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Goram, baram! ¡Cochicuchi! ¡Cochicuchi! ¡Chao!